No sé cómo podéis aguantar tanto calor. Todavía no hemos... También es que el botín Chelsea... Tenemos que cortar, ¿vale? Hoy no llevo botín Chelsea y tengo el mismo calor. Joder... Bueno, se me ocurren muchísimas películas que me gustan y a las que me daría muchísimo respeto hacer la música, pero vamos, que sería bonito. Pero... Con Leomena Vente estuvimos hablando, de hecho es un proyecto que a veces aparece por ahí, pero que supongo que tenemos que tener el tiempo para hacerlo. Hay una peli de Saura, no sé si es de los 60 o por ahí, no recuerdo el año, que se llama La caza, y es una película muy tensa, no sé si... No te diría claustrofóbica, porque en el fondo discurre toda en escenarios abiertos. Es como un grupo de gente que se va de caza, precisamente. Y no sé, es una película muy... Eso, muy... Como... Bastante... Como una violencia... Como contenida... No sé... Genera mucha... Bastante mal rollo, la verdad. Y hemos hablado varias veces de hacer un proyecto de hacer música para esa película. Que la música que tiene, no recuerdo de quién es, pero es bastante peculiar. Es como esta... Es como mucha percusión y... O sea, una música muy original. Nada que ver con las bandas sonoras al uso de las películas. Y creo que de alguna manera la música que hacemos con Leon Beravente podría ser... Podría encajar en esa película. Sí. Atmosférico, ¿no? Sí, eso. Eso es. Asfixiante. Asfixiante. Ese es un buen adjetivo. Bueno, una propia creo que no metería nunca, vamos. Sobre todo porque... Normalmente me suele pasar que cuando las canciones... Cuando pasa un tiempo... Digamos que la relación que tengo con las canciones que hago no... No es del todo buena. Entonces, ya cuando pasa un tiempo... Es como que... No sé... Que pierden el... De alguna manera... O pierden parte del sentido. En cualquier caso, nunca metería una canción mía para enviar al espacio. Y... Y... Aunque sea para decir lo mal que está esto. Aunque sea para decir... O para decir lo bien. Para decir lo mal o lo bien... No. Bueno. Además, ¿por qué informar al espacio de que... De que todo va mal aquí? O todo va mal. No sé. A lo mejor se puede contar algo que... Que vaya bien. No lo sé. Bueno, prefiero decir la de... La que enviaría de... De otra artista... Que... Yo creo que es... En el fondo bastante típica... Y muy... Y muy clásica... Y seguro... Que alguien lo ha dicho en algún momento... No sé si a vosotros... O en alguna pregunta que haya habido... En otra entrevista... Que se haga la misma pregunta... Pero creo que sería una buena canción... De Adaine Leif... De... De los Beatles... Por todo... Por... Por... Por cómo está hecha la canción... Porque es una canción... Como un híbrido de canción... De Lennoy McCartney... Por... Incluso por la letra... También... En el fondo una letra que... 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 De las que a mí me gustan... Que se escribió hace muchos años... Pero que sigue teniendo vigencia... Y no sé... Siempre ha sido una de mis canciones... Eh... Favoritas... De la historia... Tenemos... Bueno... Yo no tengo muy buena relación... Con... Con el móvil... Y todas esas cosas... Pero... Eh... Pero bueno... Creo que es... Fundamental... Sobre todo cuando... Por ejemplo... Eso... Cuando tienes un grupo... Y... Y con Leomera Ventea... Tenemos como varios... Varios grupos... Así... De... 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 Y... Muchas veces envían... Pero es que yo directamente... Ni... 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 Sí... 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 Porque además suelen ser como cosas... Como graciosas... Y eso... Y... Y yo... Eh... Mis amigos se ríen mucho de mí... Porque siempre digo que... Que... Que las cosas de... 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 De hacer reír... Nunca me hacen gracia... Entonces... Eh... Eh... No sé... Eh... Prefiero... Recordar las... Las bromas... En directo... Por ejemplo... De... 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 Pero la verdad que no... 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 No recuerdo... Así... Bromas en escena también... Sí... Bromas en escena... Bromas en la furgoneta... Bromas a cualquier hora... Sí... Hasta sin dormir... Igual personaje... Sí... Los dos son muy personales... Sí... Sí... Es muy divertido... Girar con ellos... Sí... Alguna vez... Eh... Hay gente que se ha sorprendido... Eh... Eh... Me guste mucho... Un... Un grupo de Barcelona... Que se llame Hidrogenés... Eh... Supongo que... Pues no sé... Porque... Yo qué sé... La... Como... La música... Tanto que he hecho yo... Yo en solitario... Como la que hacemos con León Mediamente... Pues tiende a ser... Eh... Así como Seria... Y eso... Y... 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 El mundo Hidrogenés... Está como... Parece que un polo opuesto... Pero... Pero me parece un grupo... Muy inteligente... Tanto a nivel... De letras... Como a nivel... Musical... Y... Y sí... Quizá podía ser eso... Y luego tengo una canción... Eh... Que... Siempre que entro... Eh... En un bar... O... 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 Yo qué sé... O cuando voy a... Yo voy... Normalmente a nadar... A una piscina municipal... Todos los días... En... En Madrid... Y hay como... Cursillos de estos de... No sé... En el que está mi sobrino... Gente en una... Gente en una piscina... Pues haciendo ejercicios... Y les ponen música y tal... Y la música suele ser bastante horrible... Pero ahí también la he escuchado... Es una canción que se hizo muy famosa... Eh... Que es... Eh... I Follow Rivers... De... De... Likely... Eh... Y esa canción... Me parece... Buenísima... O sea... Me habría encantado... Hacerla yo... Además de eso... Si te metes en internet... Y pones covers... Hay unos covers brutales... Hay unas versiones... Pues mira... Eso no lo he hecho... No... De hecho sé que hay como un remix... De esa canción... Pero a mí la que me... He escuchado el remix... Que es bueno... Hay más... Bomboa Negra... Festivalera... Pero a mí la que me gusta... Es la... Vamos... La original... Que además tiene... Así unos arreglos... Bastante... Bastante... Originales... La verdad... Si... Es una canción muy original... Y es un temazo... Si... Por Leonardo... Si... Sin duda... Vamos... Para... Para mí... Ha sido un referente... Eh... Bueno... Uno de... Una de las personas... Que ha hecho que yo... Me dedique a... A escribir canciones... Lo... Descubrí... Pues... Eh... Yo creo que poco antes de... De cumplir la... La mayoría de edad... O sea... Ya hace muchos... Muchos años... Y... Si... Me cambió la... La... La forma de... De entender... Ya no solo la música... Sino el concepto de canción... De... De... La forma de acercarse a... A... Los temas... Que han sido universales... A lo largo de la historia de la canción... Pero... Que los... Los retrataba... Desde un punto de vista único... Y... Y... Vamos... Sin duda... Además... Eh... Estoy convencido de que... De que... Vamos... Que... Que... Seguro que era una persona... Excepcional... Y... 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 No sé... No sé... Me habría encantado... Uff... Pues no sé... Ahí... Tengo varios... Eh... Recuerdo... Un... Un concierto... En México DF... En el Metropolita... En la primera vez que tocamos con Nacho Veras... Que fue... Vamos... Creo que no nos... Olvidaremos nunca... Y... De hecho... Era el día de mi cumpleaños... Y Nacho se... 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 Bueno... Hicieron como una especie de... Bueno... Paró una canción... Yo no sabía nada... Pero ellos habían hablado entre... Entre ellos previamente... Y... Y... Bueno... Él empezó a contar una historia... Y todo era para... Para acabar sacándome una tarta... Y unos chupitos de tequila... Al escenario... Y tres mil personas cantándome las mañanitas... Y tal... Y bueno... Me emocioné... De hecho... Me puse a llorar ahí en el escenario... Porque creo que nadie se dio cuenta... Pero fue un... Y luego musicalmente... Yo... Creo que... Eh... Lo hemos dicho varias veces... Pero... Con... Con Leomera Vente... Creo que todos vamos a recordar... El primer sonorama que hicimos... Que fue hace cinco años... O algo así... Bueno... Cuando sacamos el primer disco... Y tocamos... Nada... En el escenario pequeño... A las... Todavía de día... A las siete de la tarde... O algo así... Y... El grupo acabó de echar a andar... Prácticamente... No... No lo conocía a nadie... Y... Y... De ahí cuando bajamos del escenario... Fue como... Uh... Aquí... Ha... Pasado algo... Y... Como que todos lo... Lo notamos... Y... De hecho... A partir de ese concierto... Ya... Hubo mucha gente... Que empezó a llamarnos... Para tocar en otros festivales... Se corrió mucho la voz... De... De que... Bueno... De que... Lo que hacíamos en directo... Pues... Había gente que decía... Que... Hacía mucho tiempo... Que no veía... Un concierto así... Y... Y creo que esos dos momentos... No... No los voy a olvidar nunca... Abraham... Muchas gracias... A vosotros... Nos vemos en los bares... En los bares... En los conciertos... Y larga vida... Eso es... Muchas gracias... Larga vida... Eso es...